Hola, 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 corazónes, bueno, bueno, hoy me he puesto un filtro, es curioso porque miran no se nota, viste, aunque como así hay un filtro, pero no se, no se queda, que curioso es, bueno, 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 corazónes, que tal, que tal, que tal, buenas noches, Aquí estamos de nuevo En una emisión live De Mercedes ¿Qué tal? Hola, 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 Caterina Añadir objetivo del live Vamos a añadir objetivo del live Una pequeña corona, vale, vale Vale, vale, me parece muy bien Vamos a confirmar Vamos, 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 vamos Hola, 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 Cassandra ¿Qué tal estás, mi Cassandra preciosa? Ya estamos aquí para Cassandrite También en Twitch Hola, Flavia ¿Cuánto tiempo, Flavia? ¿Qué tal? Hola, 480MG Hola, Julia Julia, 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 Julia ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Corazones Bienvenidas y bienvenidos A una emisión live De A S M R A S M R A Spons Autónomo Sensor Enmedia En Spons Vamos a estar un ratito Haciendo soniditos Ya sabéis Que yo había anunciado a las diez y media Pero hoy me he retrasado un pelín Por problemas de configuración Así que hola, 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 hola Hola, hola, hola Carla, 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 Carla Vamos a enfriar un poquito el teléfono Es que hace muchísimo calor acá en Badajoz Ok Hoy voy a hacer la slime, Carol Voy a hacer slime, ok Así que ya lo sabes, eh Y voy a hacer mouth sounds Parece que la rabia que te están copiando todo en TikTok A ver, azul, hace tiempo que pasa eso Ya yo no me preocupo Hace tiempo, tiempo, tiempo que ya pasa Hace como, pues yo qué sé Bastante tiempo Así que eso ya no me preocupa Azul, 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 azul Valen Hola, conecta Colectito 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 Trabajo Lo vas a hacer más felices cementía sonido diablos oye oye olá estas llamadas oye Relax, relax Hola Irina Hey Lulu Lulu Loleta Hey un saludo especial Para Valentina ¿Sabes que pasa que con esto Le pongo al Telefono en la parte de atrás Gracias Lulu Loleta Bebe, bebe la ni Bebe Bebe la ni Hola Cristóbal 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 El que me quiera ver sin filtro Estoy también Transmitiendo en vivo Para Twitch En el Twitch Mercedes Ok con X M X R F E D X X S Mera X Z Z Z Z Z Z Z Z hola raybo 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 no te carga la imagen, como como, como si cuéntame, cuéntame eso es para mí, eso de que no me carga la imagen es para mí Sara porfa, Sara hola 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 Sara si encaja en YouTube, ah claro hola Homero relax, relax, relax Hola, hola, hola corazón Que no te hayas saludado, ¿qué tal estás? Te toco la carita, la carita Te toco la carita, la carita Te toco la carita, la carita, la carita Te toco la carita, mi corazón Oye, ya estás compartiendo Dale me gusta, así Toca la pantallita, ¿vale? Tócala, 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 tócala Tócala, tócala, tócala Tócala, tócala, tócala Tócala, tócala, tócala Es curioso, ah, mira, ahora ya Ahora se me ha montado el filtro Antes no se me montaba Hola, Layla ¿Cómo estás, Layla? Bien, Layla Hola, 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 Carla Hola, hola, ¿quién eres? ¿Quién eres? Flavia, no me acuerdo, no me acuerdo Flavia, cuéntame Recuérdame un poco, ¿vale? Ok, V Te leo, ¿vale, V? Vamos a dormir, a dormir, a dormir A dormir, a dormir, a dormir, a dormir La gente de España, ya sabéis Coge de tus auriculares Y vamos a dormir Y vamos a dormir Y vamos a dormir Mirad a verte por aquí Hola, Hola, hola,ωla Sandic Hey Sandic ¿Cómo estás, corazón? Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Ven, 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 ven. Julieta, 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 Julieta. Una rosita, gracias por las rositas, corazón, corazón, corazón. Cofía, lucía, 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 lucía. Uñas al micro, sin hablar un ratito, ¿vale? Mientras tú le haces toques a la pantallita, ¿ok? Venga prometida, ¿vale? Ya sale el micro sin hablar A ver un momentín Vamos a poner una musiquita chula de fondo, ¿verdad? Vamos a poner una musiquita suave Muy suave, romántica, no, alegre, no, suave Una musiquita suave, muy bajita Eso es Un 2% listo Eso es Para irte acariciando Mientras te toco el micro Relax, 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 relax Hombre, Jenny Hoy, 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 Jenny más ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está Valeria? Hoy, 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 está por ahí Valeria Qué bueno ¿Cómo estás, corazón? Jenny, 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 Jenny Más, 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 más Es así, estoy en lo cierto Sí, eres la madre de Valeria, ¿verdad? ¿A que sí? Ah, me acuerdo, me acuerdo Valeria Vale, Valeria, Valeria, Valeria Valeria, sí, sí, me acuerdo de ti, mi amor Ah, qué bueno Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo que no venías? Sí, me encanta verte por aquí, mi corazón Lico, 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 lico Tampoco todo ya que es lo más importante No, es que tú tenías muy la musiquita Muy relax, 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 relax Saludos desde Ecuador Ecuador, 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 Ecuador ¿Cómo estás? Correcto Tu país, bien Ecuador, 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 Ecuador Ah, más grande, claro Ay, Jenny, es que hace dos años ya Que estoy con estas lives, ¿verdad, Jenny? Oh, my God Jenny, 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 más, más, más Valeria, 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 Valeria ¿Y te acuerdas de Valeria? Claro Y te acuerdas de Carolina Que tuvo una bebé que estaba embarazada Pues tuvo a la bebé Se llama Amelia, ¿te acuerdas? También me escribe de vez en cuando Por Instagram Y me muestro a la bebé Como está enorme, preciosa Y le gustan mis ASMR Porque cuando estaba en la pancita A su mamá Pues todo lo que escuchaba Era eso Para relajarse la mamá Así que Ella me escribe de vez en cuando Y me dice Yo te echaba en falta, ¿vale? Te echaba en falta, Jenny Qué bueno que te veo Somos poquitos ahora ¿Te acuerdas que antes éramos 400, 300, 150? Pues mira ahora Cuántos somos en Twitch Así que bueno, bueno El de ayer Ay, ayer estuvimos en YouTube Me gustaría que tú lo fueras a ver Sabes que en YouTube Soy Mercedex ASMR ¿Sí? Pues allí tienes un live de anoche Que ya se quedó allí Subido Me encantó Así que Por favor, ve a verlo Te invito a que te suscribas A mi canal de YouTube Mercedex ASMR ¿Vale? Anónimo, 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 anónimo Con el video de chocolate Hola a la marmuta Hola, hola, hola Marmuto, marmuto, marmuto Marmuto, marmuto Marmuto, marmuto Ay, me alegro, Flavia Me alegro, corazón Bienvenida de nuevo ¿Vale, mi amor? ¿Me estás escuchando bien? Flavia ¿Vale? ¿Me estás escuchando bien? Bienvenida de nuevo Gracias Por acordarte de nosotros Y por venir a apoyar los directos Pero te pido, por favor, Flavia Que te suscribas a mi canal de YouTube Y allí están todos los videos subidos ¿Vale? Relax Hola, 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 te leo, 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 Hola Juan ¿Cómo estás Juan 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 ¿Cómo estáis los de Twitch? Quiero que estéis contentos ¿Vale corazones? Sí Igual que en TikTok Que estemos contentos un ratito de La alegría de la ASMR Recordad Un paisano Toma Un paisano Dominicano Toma Toma Hola Enzo 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 ¿Cómo estás Enzo? Te tocó la carita Te tocó la carita Hola Chilanga Gracias Chilanga 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 Agüita 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 Sonidos de agüita para Boru 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 Trae otra 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 Hola Jorge ¿Cómo estás? Bien Cancún ¿Cómo estás? Hola Mara Mara Amo Amor y briela Amor y briela Amor y briela Amor y briela Como, wow Desde París, París, París Hola, Brianna Hola, 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 Brianna, Brianna Gracias, Jorge y Marco Jorge, Marco, Marco Jorge, Jorge, Marco Me alegro, manso Me acuerdo de ti, claro que sí Aquí tienes Desactivar las emisiones Ay, estaba bueno ese 406 Hola, a ver Hoy toca espuma Pues podría ser Primero slime Vale, primero vamos a hacer el slime Y luego un poquito de espuma, vale, mi amor Película favorita, favorita Mi película de todo De todos los tiempos Matrix Matrix, 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 Matrix Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, Álvaro, 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 Álvaro Un saludo especial para ti En YouTube, ¿me sigues? Claro que sí, muy bien, vale Vale, Flavia, Álvaro, 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 Álvaro Es una película muy Muy, 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 muy interesante Sí Un peliculón Además, no caduca nunca Siempre está nueva, moderna Porque es muy, muy En fin, es especial La verdad que es muy interesante Muy especial Hola, Cristina Cristina, Cristina, Cristina Gracias, Cristina Alex, 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 Alex Cristina, Perla, Perla Perla, 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 Perla Hola, Miguel 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 Hola Erika, gracias, también, 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 I love you Hola Lolo, ¿cómo estás Lolo? Bien Lolo Hola Gabriel, 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 Primato, Primato Las primeras cuentas que me apareció en TikTok cuando empezó la pandemia Así es Raquelín, y aquí sigo Raquelín Morales, has visto, aquí sigo Por supuesto no es el mismo tirón, a ver, es que no se está siempre en la ola, acordaros Pero por eso no hay que decaer Hay que hacer lo que uno ama Lo que uno le gusta, lo que uno le importa Lo que uno sienta, lo que uno transmita Hay que hacer siempre Una cosita que te sale Yo no sé de dónde Porque yo no te puedo decir muy bien Hola Nicole Nicole Gracias por seguirme Dale a la pantallita de tu celular Dale a la pantallita de su celular 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 Tócala 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 Y así yo también te toco Te veo muy bonita Bueno tú sabes Esta es una de las cosas Que más me gustan de TikTok Que me Cuando yo no tenía ganas Ya de pintarme Pues me enseñó Me ayudó a ponerme Cositas en la cara Para ustedes Maquillajes Y entonces Pues esa es una de las De las ventajas Que yo tuve con esta cuenta Al principio Hola Como estás Curro 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 Yuser Hola, yo ser yo ser yo barrio, porque Francesca, 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 Francesca Hola, hola Natalia, ¿cómo estás Natalia? Natalia McKenzie, ¿cómo estás? Hola, Gamesia, 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 Gamesia Hey, donis, donis, a ver, Tostin, Tostin, ¿cómo estás? Tostin, 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 Tostin Hola, tío, ¿cómo estás, tío? Bien, tío Hola, hola, Fátima, Fátima, Fátima Este es un sonido especial de mí para ti, ¿vale? Este sonido quiero, este lo patento, ¿vale? Este ya lo patento En este momento queda patentado este sonido, ¿verdad? Verá, 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 verá Queda patentado en este momento, ¿vale? Hola, conejito, preciosa 100k de likes, toma, 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 toma Estoy durmiendo en el trabajo, jajaja Hola, Sandic. Sandic, tú me hablaste por Discord, me parece, ¿verdad? Creo que tengo un mensaje tuyo en el grupo de los miembros de YouTube. No sé, no sé bien. Esto está patentado, como veáis a alguien haciéndolo, ya sabéis que es Made in Mercedes, ¿ok? A ver, que no os olvidéis esto, ¿vale? Todavía es uno de los que no me han copiado. Hola, Jared. Jared, Jared, Jared. Naruto, Naruto, Naruto. BTS 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 Te tocó la carita Te tocó la carita La carita Santa Rita 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 que te tocó la carita Santa Rita, Rita Rita, Rita que te toco la narita Hola Mauri, Mauri, Mauri Ay, eres tú Sandy, que paso contigo Hola, hola, hola Natalia, Matensi Ahora voy a entrar en todos tus subnubles Muchas gracias, Flavia Hola, Dustin Gracias, corazones, por seguirme en mi cuenta Gracias por seguirme aquí en TikTok Chocolaté, chocolaté, chocolaté Chocolaté, 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 chocolaté Hoy no tengo chicle, ¿vale? Hoy no tengo chicle Hoy estoy trabajando sin chicle Yo sé que le gusta a muchas personas mi chicle Pero hay otras que no le gusta tanto Así que yo lo voy haciendo En función, como me vayan apeteciendo Hoy, Valeri Hola, Valeri Valeri, Valeri Valeri Valeri, Valeri Valeri Gracias Juan, Juan, Juan Juan, 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 Juan Juan, 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 Juan Gracias por todos tus comentarios A ti, mi amor Valeri, Valeri Hola Un saludo especial para Pablo Pablo, Pablo, Pablo Sánate, cúrate, sánate, cúrate, sánate, cúrate, sánate, cúrate Sánate, cúrate, 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 cúrate Hola, 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 Nuria Gracias mi amor Gracias, hola, hola, hola Muy bien Un SR con tu nombre que te llamas Dustin Hola Dustin, ¿cómo estás Dustin? Dustin, Dustin, Dustin Señores, no hay nadie alojando Venga, poned host Ay, chiquillos de Twitch, por favor Poned host, la palabra host Aquí no hay nadie hoy, ¿qué pasó? No hace falta Daniela Eso, ¿quién me está alojando? Por fin Ay, no sabía Hola Sebas Sebas aloja Host Gracias Nico, el Kiko Escribe la palabra host Para que la gente aprenda Hola, hola, hola Vamos a Twitch ¿Quién más? ¿Quién más host? ¿Quién más? Hola Tingo, Tico Tico, 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 Tico Hey Anabella, 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 Anabella ¿Cuánto tiempo? Mi amor Andreu, pues alójame Alójame, Andreu Escribe la palabra host En comando, chicos, en comando Pero bueno Pero no Ray, Ray no, Natalia Mejor host Ay, muchas gracias, Jenny Gracias Natalia por escribir host A ver, ¿quién más se apunta? Vamos, 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 Jenny, apóntate Solo tenéis que compartir ¿Quién sale de una vez? A ver, a ver, ¿quién más? No, pero lo tenéis que hacer Léelo No lo estás haciendo, ¿no? Lo has hecho mal, Natalia Ay, madre mía, pero es en Twitch, chicos Ahora Tito me está hostiando Hola, Salia Salia, 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 Salia Natalia, lo has hecho bien ahora, Natalia Muy bien, muy bien, Natalia Ahora sí A ver si las otras gente van haciendo, ¿vale? Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, qué bueno Gracias, Salia, Salia, Salia Hola, 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 hola Hola, Lolo ¿Cómo estás, Lolo? Bien, Lolo Muy bien, muy bien Muchas gracias Ya sí, ya sí que estáis comenzando a hacerlo Gracias Muchas gracias, corazones A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Os voy a mencionar Me está haciendo host en Twitch Natalia Mackenzie Erle, el Papu Es Antonio Y Nico, el Kiko Cuatro Y ahora se ha juntado Gomesio Muy bien Gomesio Hola, hola, hola Gomesio 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 ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Corazones Es muy fácil Y es lo único que estoy pidiendo Últimamente No os pido nada más Nada más Solo un poquito de presencia Sí, gracias por venir Gracias por estar en mis lives Gracias por acompañarme, corazones Gracias, 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 gracias Hola, Fesa En Twitch soy Mercedex Igual que acá Se escribe igual Tienes el enlace en mi perfil En la biografía ¿Vale? Ay, muchas gracias Jenny El botón de compartir Está Mira, léelo Gracias, Jenny Oh my God Esto está poniéndose bueno Sí, señor Así es como ustedes Me aplauden ¿Vale? Para si os gusta Como lo que yo estoy haciendo Pues me aplauden así Un rechir o alguna cosa Para que yo note que ustedes están ahí Muchas gracias Arribita 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 Hola, Ricardo Chocolate Chocolate Alis 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 Hola, María José ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal María José? Hola, hola, hola Listo Gracias Por 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 Gracias por Colaboración con ¿Cuándo? Una colaboración con Ah, díselo a él Díselo Díselo a él Andreu Gracias 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 Juanma 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 Ay, yo soy la de Lola Lola ¿Te acuerdas? Tenía un chicle En la boca Hey, Enzo Enzo Mauricio Hola, hola, mi amor Hola, Enzo Corazón Te veo, te veo, te veo Hey, si queréis tener Una insignia Como la tiene Enzo Mauricio 28 Tenéis que Suscribiros a mis lives Entonces sale una insignia Con 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 Como una Hay como Una distinción Amarilla ¿Sí? Así que dale A la estrellita Que tienes aquí arriba Ahí hay una estrellita Y con esa estrellita Te puedes suscribir A mis lives Y entonces Ya podrás tener Las ventajas Pues a mí me encanta Este sonido Si no te gusta No te preocupes A mí me fascina Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta ¿Te gusta mi sonrisa? ¿Te gusta mi sonrisa? Muchas gracias Corazón 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 Enzo 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 Tienes que llevaste Tienes que llevarlo muy bien Luego coge el derecho Lo subes también Por aquí Y ahora te recuesta En uno de ellos Y te va meciendo Muy suave Fuen Gracias Carlos Carlos Rodríguez 81 Carlos 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 Hola Maripaz ¿Cómo estás Maripaz? Maripaz 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 Hola Elena 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 Uñas al micro Ok La voy a hacer Sin hablar Durante Unos minutitos Ok A ver si aguanto Porque es a mí Que me encanta Saludaros A mí me encanta Me encanta Saludaros Catarina 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 Estoy en Twitch también Enzo estoy en Twitch Además está muy bien Twitch está muy animado Ok gracias Twitch Hola 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 Chocolata 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 Gracias anónimos Chocolata 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hola 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 la esta es tu cumple deonai manuela Hola a todos hola, hola a todos gracias muchas gracias bienvenido bienvenido a mi asmr account de donde eres soy de la República Dominicana suena la cara negociar la cara todo con la cara y comica mi chocolate comica mi chocolate comica mi chocolate comica chacke como estas? chacke 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 hola Bruna hola Bruna !! bruna 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 espera vamos a ponerte una cremita vale porque sabes que te veo el cutis como muy seco te voy a hacer una cremita en la cara a ver, a ver que te vea ay gracias Alex ¿cómo estás? hey it's got e god y god y god y good y god y good y god y good y good y good y soy azul espéthiel buildup 그렇 me lis es este Oh yeah. Ah, ¿sabes? Aquí tienes una estrellita, ¿viste? A la de mi nombre, ¿viste? Esa estrellita es para suscribirte a mis lives y si quieres en tus, en tus, a ver, en tus lives tuyos que tú hagas, si quieres tener eso, avísame por un mensaje en Instagram. Y yo te puedo enviar una invitación para que tú también lo tengas, porque yo lo tengo y puedo enviarte una, te puedo invitar, si en tus lives tú quieres tener la posibilidad de suscripción, yo puedo invitarte, así que dale, mándame un mensaje a través de Instagram y yo te ayudo, ¿vale, mi amor? Fue muy estable, si chico, si chico, el que te para Alonso, el que te para Alonso, el que te, 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 el que te Inaudible, por favor Guatecitos de plástico con agua Este Gracias Un corazóncito con las manos Gracias 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 Hola Sofía ¿Cómo estás Sofía? Bien Gracias Sofía Corazón 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 Inaudible, por favor, para Lupita Muy relajante, ¿verdad, mi amor? Andrea, con tu voz, con mi voz te vale, Andreita, qué bella eres Muchas gracias, mi amor La estrella ya no funciona, pruébala otra vez A mucha gente le funciona, pruébala, pruébala Gracias, Diden, Diden 708 Diden, Diden, Diden Gracias por tu gran pichu, ¿dónde estás? Gracias, por tu covención, por mi amor Oh, Dios mío, estoy en España, vivo en España ahora vez Sí, para Hentí, desde Dominicana, República Capua, 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 Capua , Capua, 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 Capua. Me puedes pintar eso creo que tiene mucha personalidad con tus directos de ASMR y eso me gusta mucho porque lo haces a tu manera el que Iker esto creo que eso me gusta mucho porque lo haces a tu manera ay gracias Iker muy bonito piropo Iker Jimenez hola Lola ¿cómo estás Lola? bien Lola nueva la estrella oh my god lo que pasa que hay algunas cuentas que a lo mejor es que no lo sé no lo sé tú insiste tú insiste dale 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 tócalo 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 la pantallita tócalo 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 tócal El micro No mi amor, lo que pasa es que yo le tenía puesto eso Vale Pero ahora ya Ahora si el micro, lo que pasa es que eso lo amortigua mucho Y se me encanta tus lives Edits de pelis Edits de pelis series Pelis y series 07 Edits 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 Por eso no funciona Quizás presiona en la estrella que está más abajo ¡Claro! No, en la de abajo no Esa es la de arriba Ah, no sé No sé, no sé, cualquiera de las dos Bienvenido, esperamos que el live sea de tu agrado Gracias por estar aquí con nosotras Gracias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Mercedes ASMR Ok, mi amor Allí tenemos todos los lives estos que hacemos aquí en TikTok En TikTok En TikTok En TikTok En TikTok Y los subimos luego Ay, por cierto Ay, hay uno ahora, chicos Vámonos Hay un estreno ahora Ay, no me acordaba, no me acordaba Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vámonos, vámonos para allá Hay un estreno ahora mismo Vamos a ver Ahora sí A ver, a ver Holder es un software de gestión en la nube óptimo para pequeñas empresas Parte de implementar y a un coste Estamos de estreno en YouTube Ahora podéis ir a verlo MercedXASMR Estamos haciendo espuma allí Corre, 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 damos Te espero allá Te espero allá Tanto en Twitch como en TikTok Estamos haciendo espuma Estamos haciendo espuma Hola, 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 hola Hola A ver, ¿qué pasa? Que no se ven demasiado No se ven demasiado Es que ahora mismo estamos en estreno Gracias, Valen Hola, 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 hola Hola, ¿cómo ha estado? Muy bien Corazones, me acompañáis en un live que estoy haciendo ahora mismo Un estreno en Youtube Ok, a ver Hola, hola, hola Haz chicle por favor Me dice Martina A ver, puedes Decir Caitito Como se escribe, es el nombre de mi hermanito Caitito, caitito, caitito Caitito, caitito, caitito Micaela, Micaela, Micaela Has ido ya a Youtube Estamos haciendo un estreno En Youtube, corazones Ahora mismo hay un estreno En Youtube Así que te espero por allí Vamos con que entiendan Palen, palen, palen Pagina, palen ¿Qué es eso? Ah, ya lo estás viendo, ¿vale? A ver, que no soy capaz yo de, todavía de cogerlo bien, ¿sabes? Esta voz estreno en YouTube, oh my god. Pero no me sale, ¿sabes? No me sale el... Ahora, ahora, ahora me sale, ahora me sale. Oh my god, estamos también en YouTube. Oh my god. Gracias, Daniel. Es que no me ven y ya no me escuchan, pero hay un montón de gente en el chat. Oh my god, qué bueno. Esto sí que es ASMR, pone, qué bueno, qué emoción, qué bueno que juega free. ¿Quién juega free? Hola, hola, hola. Hola, ¿me saludas? Ay, qué bueno, qué emoción. Qué bueno, cualquier rol. Te verifico en cualquier rol. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube que ahora mismo está en un estreno, ¿ok? Así que gracias, gracias, gracias. Lo tengo aquí, lo tengo de fondo. Es un live de estos de hoy día, quizás. Cepillo de dientes, chocolate, 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 chocolate. No, 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 no. ¿Cómo estás? Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Un poquito de inaudible, ¿vale? Mira, te lo voy a hacer directamente leyendo, ¿ok? Pues venga, te voy a poner acá el libro para que veas que estoy aquí leyendo y te voy a comenzar a pasar las páginas, ¿ok? Mira que imagen más bonita, mira, mira, mira Y todo este oro Vamos allá Vamos, apaga las luces Hola, chiquita, hola, hola, hola Hola, letro, porgan Letro, 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 porgan, porgan, porgan Así que chiquita, chiquita, chiquita Todo lo que tienes que hacer con los ojos Aprendiendo español en la escuela Así que lo que voy a hacer es para comprender Que todo lo que tienes que hacer con fíjate Es una solución Así que lo primero que vas a hacer es con tu plato Por lo que tienes que hacer con tu plato Todo lo que tienes que hacer con tu plato No sé, lo que tienes que hacer con tu plato También, por lo que tienes que hacer con tu plato Julia Torres, te duermes con mis lives de TikTok, de YouTube, qué bueno. Gracias, Julia, 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 Julia. El libro está al revés, amiga. No, mi amor, no está al revés, corazón. No está al revés, si quiere lo pongo. Es así como sube la imagen. No está al revés, mi amor. Si quiere te lo pongo al revés, ¿vale? Así está al revés, ¿vale? A ver, ahí, gracias, mi amor. Que te lo pongo así. Una cosa que voy a hacer es para que todo lo interesa. Que se compre lo que me dice. Así que, Julia, te lo pongo a hacer. Lo pongo a hacer. Así te lo voy a poner para que no lo vean y que te den rechazo. Así que, Julia, te lo pongo así. Así que, Julia, siempre lo desprende. Lo pongo a hacer que en este lugar es la posibilidad de que podamos conseguirlo, ¿sí? Porque en realidad, porque si no, podría ser un problema de la posibilidad de todo lo que tienes que hacer. Si no, 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 no. Si tienes una intención, es un chiquito. Es un chiquito, es un chiquito. 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 Estás en una cuenta de ASMR. son unos cosquilleos que suceden en el cerebro cuando alguien te susurra al oído de una manera Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Gracias, Ricardo. A ver, a ver cómo está el... Cómo va en YouTube. Un momentito. Voy a... Porque yo lo tengo aquí abierto. A ver, a ver, 30. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿quién me dice por aquí? María, hola, Mercedes. Eh... Mostrar. Ay, qué bueno. María. María Martín pone... Hola, Mercedes, las cosas. Le voy a poner aquí a María en el... Hola, hola, hola. Hola, Rosa. Ay, parece que ya me escuchan, pero ya sabéis que no me escuchan. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Mostrar apoyo a Mercedes ASMR. Aquí no sé si puedo entrar. Hola, Luis. Luis, 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 Luis. Ay, me da cosa. Me da cosa porque me gustaría estar allí en el chat, ¿sabes? El domingo tiene un concierto de Rosalía. Bueno, bueno, bueno. Pues ya sabes, me encantan tus ASMR. Tus sonidos del... Del teclado. Ah, rubio. Rubio, rubio, rubio. Rubio, vamos a escribirte un poquito, ¿vale? A ver, este teclado para rubio, para mi querido rubio. Rubio, rubio, rubio. Que estuvo de cumpleaños la semana pasada. Cuéntame, ¿qué quiere que te escriba una cartita al presidente? Pero bueno, ¿y eso? ¿Alguna queja? ¿Sobre qué? ¿Los impuestos? Mira, chico. Es difícil. Si fueras tú, ¿qué harías? Esta es una situación muy complicada. Mi querido presidente. Le escribo. En nombre. De toda la... Comunidad. De mi barrio. Que se llama... Valde Parra. Bien. Hemos tenido... Una reunión... Hace poco. Y hemos considerado... Y hemos considerado... La posibilidad... De que usted... Nos visite... Ya que... Tenemos... Una... Nueva... Asociación... Para el desarrollo... Y el emprendimiento... Y el emprendimiento... Y el emprendimiento... Y el emprendimiento... De los bosques... Nosotros... Pretendemos... Pretendemos... Hacer... Todo... Un movimiento... De cuidado... Personal... En cuanto a... Que todos... Aportemos... Un granito de arena... Nos gustaría verle por aquí... Sin más... Su comunidad... A su servicio... Gracias... Esperamos respuesta pronto... Vale... Ay... Eso es para ti... La retina... Y mi... De inglés... Y tú... Hola... Hola... Bueno... Ahí quedó eso... ¿No? Os quiero mucho... Gracias... Nos vemos el domingo... Ok... Chao... Chao... Ay... Vámonos... Vámonos a YouTube... Estoy... Directa... En YouTube... Ahora... Os quiero ver allí... Ok... A todos... A los 1.200... Os quiero ver ahora... En YouTube... Pero... Estoy en un live... Ahora... Estamos haciendo... Slime... Allí... Ok... Porque lo tengo de fondo... Así que... Allí te espero... Vale... Gracias... Gracias... Valen... Gracias... Valen... 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 Gracias... Verdes... Corazones... Verdes... Vamos... No hay lea... No hay lea... Corazones verdes... Os espero en YouTube... Por favor... Yo voy a estar en el chat... Contestando... A todas vuestras cuestiones... Así que... Vamos... Vamos... Voy a escribir en el chat... Voy a escribir... 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 Un enlace... Para eso... Ok... Se llama... Becons... Así te espero... Mamá... Suscríbete a mi canal... Llego... Hasta el domingo... Corazones... Os quiero mucho... Chao...